Se ha enfadado Perdía Eso es que va a hacer real eso Mira, a mí me ha dado cita Se parte sola Bueno Mira, mira Várgame el señor Qué buena Ahí te va Echar al colcón también Ah, este es para el cerril Bueno Oye, el Acer también Alguna vez no me lo he instalado Y también Oye, el Samuel Dejármela para mí Se va partido Sí, se va partido Sí, se va ah perdón ¿Cuántas veces se lo han puesto? ¿Se lo han cogido? Ahora una. ¿Se lo han cogido? 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 así que lo tengo apurado. No hace falta que lo pones. Mira, chafarle tú, oye a volar. ¡Eh! 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 Ve claro, no se van a poner los aparatos, ¿hace? A ese aún sí pero aquel... Este es un chico, puede tapar de meter lo que tiene. Te vuelvo a un abuso. No, 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 no. Si le hace lo que creo que va a hacer, me queda porque ha abierto. El paso, pasito pa'lante. Se lo va a hacer de riñones. O pasito pa'lante. Cuérdate. Si echa a correr, sí. Si se queda quieto, pasito pa'lante y hecho. Y es que lo tiene ya, eh. Así, sí, riñones. Muy bien. Lo he dicho yo. Sí. Pero hay nada, ¿sabes? ¿Qué? ¿Nas ha sabido? Sí. Sí, tranquila. Sí, pego los quintales. ¡Muchas gracias! 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 no hay alguna que llegan a la OPEC echa su polvo de aquí ¡Gracias!